Me he vuelto, me dices tan fácil, simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance, sin reclamos y sin condiciones Solo cuenta lo que de mi quieres, y muy poco lo que de ti espero Para serte sincero, tu regreso no es bueno, hace rato te has venido a menos ¿Cómo puedes regresar y cómo sin nada? Y nada, has olvidado pronto lo mucho que te esperé Y nada, y nada, de tanto estar sin ti, se me olvidó querer Y nada, y nada, soy lo que has hecho de mi No me vas a convencer, si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor, pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía me hice sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Porque en nada quedó y ahora tan solo soy lo que has hecho de mi Y nada, y nada, de tanto estar sin ti, se me olvidó querer Y nada, y nada, y nada, soy lo que has hecho de mi No me vas a convencer, si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor, pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía me hice sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Porque en nada quedó y ahora tan solo soy lo que has hecho de mi Hoy no te puedo amar Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar Me pides que te brinde cosas que hoy no pueden ser Volver a mi vida pasada y olvidar Yo olvidaré todo cuando sé Oye nena, solo te pido que me des tu olvido Yo no te puedo amar Yo no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar Mientras tú mismo despreciaste lo sentiste después de perder Y entonces aquel bien lloraste que se fue Se fue para no volver Grupo Gale Grupo Gale Así es Ya no te puedo amar Que no, 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 no Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar A veces cometemos errores Que muy caros se pagan en la vida Como pretendes tú en mi vida que vuelva junto a ti ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía! Como si te di mi vida Te marchas y me dejas una honda herida Con el alma rota en mil pedazos Y todo lo que te entregue en mis brazos Fuiste todo para mí Fuiste mi alegría, razón de vivir No te creo yo en tus argumentos Tu palabra se la lleva el viento Que es el amor de mi vida Que me ha dejado una profunda herida Que me ha roto todita la vida Y se burló de mí Y de mi querer Y el amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Se marchó y me dejó Sin sentimientos Eres de solito mi corazón Abandonado y sin razón Dime qué fue lo que te faltó Si te di todo lo que tú pediste Y no comprendo tu razón Abandonarme sin compasión Si juraste amarme hasta la muerte Es mentira Y es el amor de mi vida Que me ha dejado una profunda herida Que me ha roto todita la vida Y se burló de mí Y de mi querer Y el amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Y se marchó y me dejó Sin sentimientos El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida ¿Cómo pudiste arrancarme de tu piel? Si por tus labios moría mujer El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Ahora dime quién Robará tus besos Dime quién El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida En mi vida Ya no hay alegría Solo mi madre la melancolía El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Nunca olvides que fui yo Y el amor de mi vida Y el amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Si me perdí en tus brazos Si me perdí en tus brazos Yo me perdí en tus sueños Y ahora qué El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Ay como si te di mi vida Me echaste al olvido Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Me siento solo y sin salida Vacío y frío El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Tú eras todo para mí Y te pregunto Ahora qué va a hacer de mí Es el amor de mi vida Que me ha dejado una profunda herida Que me ha roto todita la vida Y se burló de mí Y de mi querer Cuanto lamento Doy tu partida Eres todo para mí Eres mi vida Buena suerte corazón Yo te deseo lo mejor Donde quiera que tú estés Está mi corazón Y aunque no estés a mi lado Llevo en mi memoria momentos pasados Cuanto reíamos, cuanto lloramos Aquí te espero Regresa pronto, por favor Pronto Muy pronto Aquí te espero Regresa pronto, por favor Pronto Porque sin ti Mi alma se muere Mi alma se muere Hoy yo muero por saber Cómo es tu vida Cómo es tu vida Y me pregunta el corazón Si te hago falta Si te hago falta Buena suerte, vida mía Yo te deseo en tu partida Donde quiera que tú estés Donde quiera que tú estés Estaré yo Regresa pronto, por favor Pronto Muy pronto Aquí te espero Regresa pronto, por favor Pronto Porque sin ti Mi alma se muere Regresa pronto Regresa pronto, mi lado Mi amor Te espero Te espero Mis días son oscuros Mi noche no tiene fin Ya no hay flor en mi jardín Regresa pronto, por favor Mi lado, mi amor Te espero Te espero Un angelito caería del cielo Si tú regresaras a mí Rú, póngale Regresa pronto a mi lado, mi amor Te espero Te espero Ay, ¿qué será de mí? Si no regresas Si no regresas yo puedo Morirme Tengo pronto a mi lado, mi amor Te espero Te espero Hay una cama vacía Esperando por ti Y por siempre Y por siempre te espero Regresa pronto, mi amor Regresa pronto, por favor Pronto Muy pronto Aquí te espero Regresa pronto, por favor Pronto Porque sin ti Mi alma se muere Música Música Perdóname Perdóname Porque de mejor manera De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra pie que en otro lecho Y sin poderme escapar De bajo instinto animal Este amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome Perdóname No No puedo jugar Al amante casual No puedo robarte La felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Música Música Perdóname Perdóname Porque visite otra luna De la mano de un cometa Cuando debía estar contigo Acariciando las estrellas Porque el amanecer De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra pie que en otro lecho Y sin poderme escapar De bajo instinto animal Este amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome No No puedo No puedo jugar Al amante casual No puedo robarte La felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Música Oh no Perdóname Si hoy te he fallado Si hoy te he engañado Y por haberme perdido En otro cuerpo Perdóname Yo lo siento Perdóname Si hoy te he fallado Si hoy te he engañado Esta vez yo voy a confesarte Que mucho he llorado Regresa conmigo Regresa conmigo Ya que da cuenta Ya que da cuenta De tu cariño Por eso vuelve a mí Te lo suplico Perdóname Si hoy te he fallado Si hoy te he engañado Seguro estoy de no volverte a engañar jamás Porque te amo Perdóname 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 Regálame una luna aunque sea ajena Y un cielo azul bordado de lino y coral Tu corazón desnudo y muerto en azucenas Escriturado solo, para mí nada más Con eso me sobra, me basta y yo no, yo no te pido más Solo te pido que me des las llaves de tu corazón Pa' no oírme jamás Con eso me sobra, me basta y yo no, yo no te pido más Solo te pido que pongas tu mundo a mis pies de rodillas Eso me basta, solo me basta Que me entregues todo tu amor tan solo pido y nada más Eso me basta, solo me basta Regálame los sueños de tus madrugadas Entrégame tu alma si no tengas más Y sin mentirle al mundo, gruta que me hagas Que todos tus sentidos, solo míos serán Con eso me sobra, me basta y yo no, yo no te pido más Solo te pido que borres mis penas Me des pasaporte a la felicidad Con eso me sobra, me basta y yo no, yo no te pido más Solo te pido que me des el brillo que hay en tu mirada Eso me basta, solo me basta Que te entregues todo tu amor tan solo pido y nada más Eso me basta, solo me basta Con eso me sobra, me basta y yo no, yo no te pido más Una flor, una sonrisa No me importa que el tiempo vaya deprisa Con eso me sobra, me basta y yo no, yo no te pido más Si estoy contigo, no tengo frío Tú eres mi alivio, este es tu grupo galete Con eso me sobra, me basta y yo no, me basta, yo no quiero nada más Yo no te pido más Que un beso y una caricia, un beso me basta Con eso me sobra, me basta y yo no, dame la oportunidad Yo no te pido más Pues de ti me enamoré Con eso me sobra, me basta y yo no, contigo quiero estar Yo no te pido más Más que la luna para llevarte al altar Con eso me sobra, me basta y yo no, dame la oportunidad Flor en tu mesa de gas Dame la llave de tu corazón para no irme jamás Más que la luna para llevarte al altar Con eso me sobra, me basta y yo no, dame la oportunidad Flor y tu corazón para no irme jamás Para amarte yo no necesito hablar de sexo ni hablar de pasión Para amarte yo no necesito más que un beso puro entre tú y yo Para amarte basta con sentir tu imagen en mi mente y ya pasó Te soñé y el sudor me despertó Siento el fuego que quemó por dentro cada vez que pienso en tu amor Siento el fuego que está consumiendo mi mejor momento y digo no Por quererte ya no sé si el tiempo sigue caminando en mi reloj Deseo hoy lo que nunca sucedió Danza tu cuerpo en mis manos beso a beso paso a paso Que acercas a mi al presentirlo ya Se agita tu cuerpo me has mojado todo es tierno Y otro despertar haciéndote el amor Deja de ser la que llega y se va, deja de ser mi verdugo quizás Deja de ser la ladrona de amor la que deja perfume de cuerpo untado en mi cama Quiero escapar de mi sueño y seguir Quiero escapar de tus brazos mujer Quiero escapar y no puedo ni quiero ser libre Se me hace imposible vivir sin tus besos Pienso, pienso, pienso tanto y sufro Y hasta cuando, ¿qué pasó? Sucedió, me he enamorado Beso a beso Dame muchos besos más Que te quiero amar Y hazme sentir amor ese deseo intenso Haz que mi sueño se convierta en realidad Beso a beso Ay, dame beso Dame muchos besos más Que te quiero amar Sí, dame otro beso y otro beso Que quiero este amor alimentado Beso a beso Ay, dame beso Dame muchos besos más Que te quiero amar Porque tú no dejas que bese tu boca Tu rica boca Que me gusta saborear Beso a beso Dame tus besos Dame muchos besos más Que te quiero amar Beso, te beso a besito Despacito te beso Y yo confieso Que no te dejo de amar Beso a beso Beso a beso Sí, sí Beso a beso Solo para mí Beso a beso Dame muchos besos Que solo te quiero aquí Beso a beso Pero besito es lo que quiero Beso a beso Si tú no me besas me muero Beso a beso Dame muchos besos Que solo te quiero aquí Beso a beso Suave y sin prisa Beso a beso A mí me gustan tus caricias Beso a beso Dame muchos besos Que solo te quiero aquí Beso a beso Quiero besarte con calma Beso a beso Quiero llevarte en el alma Beso a beso Muchos besos Beso a beso 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 Salvecito para mí Sí, salvecito Que me das De besarte no me canso Y siento Cada día te amo más Beso a beso Ha pasado tanto tiempo Y no nos damos cuenta Que se está yendo Se está disolviendo Nuestro amor Se está perdiendo Se va con la prisa Que teníamos en la primera vez Hay que salvar Hay que aliviarlo Tantos momentos No deben morir así Quizás mañana No haya respuesta Tal vez no encuentre Cómo hablarle al corazón Quizás mañana No valga el tiempo Y la rutina No se acabe Entre los dos Quiero que entiendas Que me duele Que aún podemos Rescatar Nuestro amor No puedo creerlo No puedo creerlo Si un sueño construido Si un sueño construido Se termina así Hay que salvarlo Hay que aliviarlo Tantos momentos No deben morir así Quizás mañana Quizás mañana No haya respuesta Tal vez no encuentre Cómo hablarle al corazón Quizás mañana No valga el tiempo Y la rutina No se apriade De los dos No, no, no Si un sueño construido Si un sueño construido Si un sueño construido No se apriade Te darás cuenta tarde o temprano Te descuento El amor, el amor, el amor, el amor Hay que salvarlo Vamos a recuperarlo Te descuento Que no se vaya como el agua entre las manos Quizás mañana ¡Qué rico! ¡Eso va! ¡Síguenos lleguitos! ¡Un rudo, dale! Quizás mañana Quizás no encuentre como hablarle al corazón ¡No te descuento! Quizás no valga el tiempo y la rutina no se apiade de los dos Quizás mañana Me duele y yo no podemos rescatarlo ¡No te descuento! Hay que salvarlo, hay que aliviarlo Quizás mañana Me duele y yo no puedo vivir sin ti Ya no puedo seguir viviendo así Busco alejarme y no lo puedo conseguir Cuando no estás a mi lado Necesito sentir tu perfume Me hace falta acariciar tu pelo Tu espalda Tu cara Solo con tenerte cerca Yo quiero morirme Sentirte Fundirme en ti Ya no puedo seguir viviendo así Busco alejarme y no lo puedo conseguir Busco alejarme y no lo puedo conseguir Y no debo estar cerca de ti Pero me hace falta lo que tú me haces sentir Porque no puedes ser este amor Si quiero darte mi corazón Porque no puedo tenerte Si por ti me muero, me muero Solo con tenerte cerca yo quiero morirme Sentirte Fundirme en ti Ya no puedo seguir viviendo así Busco alejarme y no lo puedo conseguir Y no debo estar cerca de ti Pero me hace falta lo que tú me haces sentir Ya no quiero No puedo No debo Voy a olvidarme de ti Voy a sacar tu recuerdo de mi mente de raíz Ya no quiero No puedo No debo Definitivamente Desde hoy para siempre Quiero borrarte de mi Ya no quiero No puedo No debo Es el olor de tu pelo Y el sabor de tus besos Que no me deja vivir Ya no quiero No puedo No debo Que ya no quiero No puedo No debo Eso va ¡Oh, porro! ¡Oh, dale! ¡Oh, dale! ¡Oh, dale! Ya no quiero No puedo No debo De tus caricias De tus sueños No puedo No debo Trato de alejarme Pero te juro No puedo No puedo No debo Y por olvidarte Le pido adiós en el cielo No puedo No debo Que ya no quiero No puedo No debo Ponle salsa, Dieguito ¡Hipo, boy! Ya no puedo No debo Seguir viviendo así Busco alejarme Y no lo puedo conseguir Que triste que los dos fallamos en nuestro amor Tú y yo fuimos responsables Es que nos pasó ¿Acaso se acabó el amor? ¿Acaso fue la comprensión? Que llegamos tarde Y ya no había solución Soñaba con tenerte siempre en mi jardín Y toda la naturaleza Y toda la naturaleza Era para ti ¿Acaso se acabó el amor? ¿Acaso fue la comprensión? Que llegamos tarde Fuimos cobardes Pero ahora No comprendo Dime por qué todavía te pienso Cuando hacíamos el amor los dos Se llenaban de placer nuestros cuerpos Y pienso en ti Aunque no sé de ti Ahora no comprendo Dime por qué todavía te pienso Cuando hacíamos el amor los dos Se llenaban de placer nuestros cuerpos Y pienso en ti Aunque no sé de ti Si en algo te he fallado amor No mentiré Siempre tu costumbre fue culpa Dime por qué ¿Acaso se acabó el amor? ¿Acaso fue la comprensión? Que llegamos tarde Que fuimos cobardes Pero ahora No comprendo Dime por qué todavía te pienso Cuando hacíamos el amor los dos Se llenaban de placer nuestros cuerpos Y pienso en ti Aunque no sé de ti Y los dos fallamos Tan solo contigo sentía Vivía Fallamos Sé bien que fallamos Pero ahora llegó nuestro momento Y los dos fallamos Y la resulta de tantos intentos Fue que Fallamos Tú y yo Volvamos a darnos amor Tú, tu grupo Jógalé ¡Opa! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Te pido que escuches mi corazón No es arrepentimiento Solo disfrutemos nuestro momento Sé bien que fallamos, mi amor Ven, intentemos todo de nuevo ¡Ay amor, amor! ¿Por qué no lo intentamos? ¡Vayamos si los dos! ¡Vayamos! Si al amor nos entregamos ¡Vayamos! No te arrepentirás ¡Vayamos! Si al amor conmigo quedás ¡Vayamos si los dos! Somos dos enamorados, no digamos adiós Dime una mentira aunque sea piadosa No quiero verdades que hieran mi corazón Mentira, 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 verdad o no Dime que no pasó Que fue un error o cuestión de vista Que yo tengo licencia para soñar Que fue una pesadilla Que esos labios no besan más labios, no Que en tu horizonte solo hay una estrella y soy yo Que ni la brisa pudo consentir En tu piel que soy el único que habita en tu corazón Pero no, no, no mi amor No me digas que fue cierto No traje el barico sin pelero Que se queda sin latidos mi corazón Pero no, no, no mi amor Mejos dime que fue un sueño Que yo prefiero dormir despierto A mí esos sueños ya me lastiman Y yo perderte no quiero Dime que no era un sol, que era una cometa Que eso no era un cero, que era una lucienaga Que el cielo gris que vi me equivoqué siempre fue azul Que eso no era tu sombra o tal vez descubrí tu virtud No, no, no mi amor No me digas que fue cierto No traje el barico sin pelero Se queda sin latidos mi corazón Pero no, no, no mi amor Mejor dime que fue un sueño Yo prefiero dormir despierto A mí esos sueños ya me lastiman Dime una mentira Aunque sea piadosa No quiero verdades que hieran mi corazón Mentira, mentira, mentira Verdades no Dime una mentira Aunque sea piadosa No quiero verdades que hieran mi corazón Mentira, mentira, mentira Verdades no Este es tu grupo, galer Dime una mentira Aunque sea piadosa Dime que no pasó Que no sucedió Mentira, mentira No aceptaré lo que me diga mi corazón Dime una mentira Aunque sea piadosa Tus labios no besaron Otros labios, no Mentira Mentira, mentira Yo soy tu dueño Y tú la dueña de mi amor Mentira, mentira Aunque sea piadosa El cielo que se vi Me equivoqué Siempre fue azul Mentira, mentira Dime que no pasó Que todo fue un error Mentira, mentira Aunque sea piadosa Yo solo quiero mentiras Verdades no Mentira, mentira Mentira, verdades no Mentira, mentira No, no quiero explicación Mentira, mentira Mentira, mentira Y la verdad es no Del resto Me encargo yo Mentira, mentira Dime una mentira Aunque sea piadosa Dime una mentira No apagues mi ilusión Mentira, mentira Mentira, mentira ¿Cómo amarte así? ¿Cómo te estoy amando? ¿Cómo evitar que tu presencia Me delate ante la gente Cómo hacer para no verte Y esquivar tus ojos de veros Si ellos dicen que me quieres Como te estoy queriendo Si yo fuera transparente Todo el mundo lo notara Que mi corazón se agita Al compás de tu mirada Si yo fuera de cristal La sangre correría a mis venas Como fuego tú me quemas Tú me quemas Más de lo que soñé Me has dado más Amor que no esperé Eres mi luz Recuerdo que juré Sufrir no más ¿Cómo decirte no a tus besos Eres la paz en mi silencio? Más de lo que soñé Me has dado tú Amor que no esperé Eres mi luz Recuerdo que juré Sufrir no más ¿Cómo decirte no a tus besos? Eres la paz en mi silencio Loco de amor por ti Así me tienes Te doy todo de mí Si es lo que quieres Aquí estoy a tus pies Mi amor es tuyo Otro no podrá darte tanto Si no es que pienso Hoy todo tuyo Yo solo vivo para amarte a ti Tan solo a ti Yo solo vivo Ay yo te lo digo Yo solo vivo para amarte a ti Dios es testigo De lo que estoy sintiendo De lo que digo Yo solo vivo para amarte a ti Recuérdalo bien Yo solo vivo Amor sincero Yo solo vivo para amarte a ti Es lo que estoy sintiendo por ti Mira mi silencio Yo solo vivo para amarte a ti Para abrazarte Yo solo vivo Para entregarte mi amor Yo solo vivo para amarte a ti Y es que no hay nadie Que como tú Me entregue su calor Yo solo vivo para amarte a ti Vuelve conmigo Yo solo vivo Yo te necesito Yo solo vivo para amarte a ti El aire que respiro Ay siente mi corazón Yo solo vivo para amarte a ti 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 Amor Amor Es un secreto que hay entre los dos Tantos motivos sin explicación Aunque quisiéramos gritarlo al mundo Solo amigos tú y yo Y no sé por qué no puede ser Si con solo una mirada Sabes que toco tu piel Y no, no puedo entenderlo Porque este amor prohibido Tan solo es un sueño prohibido Amor prohibido Tú por tu lado Yo por el mío Solo amigos Prohibido Amor prohibido Porque tiene que ser así La vida Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Se pare y cada quien tiene sueño Prohibido, amor prohibido Tú por tu lado, yo por el mío Solo amigos, prohibido Amor prohibido Porque tiene que ser así la vida Amor prohibido Amor prohibido Porque tiene que ser así la vida Y aunque quisiera gritarle al mundo Eso no debe pasar Prohibido Y aunque yo quiera decir lo que siento Sé que no debo callar Solo entre tú y yo el secreto Prohibido Para siempre quedará Tu grupo, dale Amor prohibido No Prohibido Cada quien tiene su cuento Prohibido Dos amores, dos historias Tarde unimos sentimientos Amor prohibido Es que no puedo entenderlo Prohibido Que no pueda ser tu dueño Prohibido Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá ¡Pues mal! ¡Pueron! ¡Pues mal! ¡Pues mal! Adoro sentir tus manos Adoro es una y mil cosas que me hacen perder la razón Tú me has enseñado a amar, me enseñaste a valorar Cada detalle, cada cosa, me haces ver la realidad No me puedo imaginar esta vida Si no estás, me haría falta todo y mucho más de lo que tú quieres ver estar Quiero besarte, amarte, llenarte, cuidarte y gritarle a todo el mundo Que eres tú quien me hace soñar Quiero besarte, amarte, llenarte, cuidarte y gritarle a todo el mundo Que eres tú quien me hace soñar Te juro que tanto adoro estar muy cerca de ti Porque en ti encontré mi mundo, no lo dudes, es así Tú me has enseñado a amar, me enseñaste a valorar Cada detalle, cada cosa, me haces ver la realidad No me puedo imaginar esta vida Si no estás, me haría falta todo y mucho más de lo que tú que sabes dar Quiero besarte, amarte, llenarte, cuidarte y gritarle a todo el mundo Que eres tú quien me hace soñar Quiero besarte, amarte, llenarte, cuidarte Quiero llenarte de pasión, darte mi corazón Y todo distingo mi calor Quiero besarte, amarte, llenarte, cuidarte Darte un beso en la boca, bebé Y decirle a Cupido como la ves Quiero besarte, amarte, llenarte, cuidarte De caricias, de ternura, de pasión y de locura Quiero llenarte de pasión, darte, cuidarte Quiero besarte, amarte, llenarte, cuidarte Yo solo quiero que me quieras a mí nada más Porque de pronto sin ti moriría Quiero besarte, amarte, llenarte, cuidarte Amarte es algo bonito Por eso por siempre contigo me quiero quedar Quiero besarte Música Música Bueno mi gente Empezó la rumba con el grupo galés Te piden que nos pongamos a gozar Te piden que nos pongamos a vacilar Y la gente está pidiendo rumba Al sonido de la tumba del bongo y del timbal Música Ya llegamos para ponerte a gozar Porque traemos salsa de la buena Y nadie la va a parar Aquí comienza a gozar Aquí comienza todo esto Aquí comienza todo esto A una rumba sin igual Traemos los elementos que ya van a disfrutar Si usted es un buen bailador Si usted es un buen bailador sabe que se necesita Esencia, cadencia y ritmo para bailar en la pista Ya llegamos para ponerte a gozar Porque traemos salsa de la buena Y nadie la va a parar Si paso por Nueva York Si paso por Nueva York Me gusta el baile candela Puerto Rico no se queda Si hay salsa pa'l bailador En Cuba, cuna del son Donde nació esta vertiente Y aquí en Colombia decimos presente Pintando aquí lo mejor pa'l bailador Salsa, salsa, salsa es lo que tú quieres Si tú quieres salsa Traemos salsa Cuando suena el grupo, dale Nadie se aguanta los pies Y para la pista arranca Si tú quieres salsa Traemos salsa Si tú sabes que la salsa te la traigo yo pa'ca Entonces Arranca, camina y anda Si tú quieres salsa Traemos salsa Si lo que te traigo sale de mi corazón Y fluye por mi garganta Pero como Traemos lo nuestro también Grupo Galer Sal, sal, caemos Sal, sal, caemos Que viva la salsa Que viva la salsa Desde la frica lejana llegó mi tambor Pa'l bailador que se agranda Que viva la salsa Que viva la salsa Con sus pasos bien finos En la pista Todo el mundo baila salsa Que viva la salsa Que viva la salsa Que te parece este grupo Que te parece esta banda Que viva la salsa Que viva la salsa Que viva la salsa La salsa es un fenómeno mundial Y mi palabra aquí no es falsa La הדaguer la salsa Que viva la salsa Miren lo que es realidad En este mundo de ahora Si voy para el cine solo veo colas Si estoy en el carro me encuentro una cola Y si yo voy al mercado No me canso de mirar Las colas que a diario me hacen suspirar Y a mi loco loco me van a dejar Me paso pensando en las colas Porque sin cola no hay nada Me paso pensando en las colas Porque sin cola no hay nada Cola pa' aquí, cola pa' allá Cuando llego a mi trabajo Nada puedo coordinar Las chicas más lindas yo veo pasar Con muy buenas colas y gracias al altar Si tú quieres disfrutar Y la vista alimentar Búscate una playa Y allí tú verás Lo bien que se siente poderlas mirar Me paso pensando en las colas Porque sin cola no hay nada Pero como Me paso pensando en las colas Porque sin cola no hay nada Cola pa' aquí, cola pa' allá Cola pa' aquí, cola pa' allá Cola pa' aquí, cola pa' allá